Como parte de la lucha que libran las autoridades costarricenses contra la evasión de controles sanitarios y fiscales, más de 6.5 millones de colones en medicamentos y productos perecederos fueron incautados por la Policía de Fronteras. Este cumplimiento estuvo a cargo de oficiales destacados en el puesto del kilómetro 35 en Huaycara de Golfito, quienes, al revisar el maletero de un bus procedente desde San José y que se dirigía hacia Paso Canoas, percibieron un fuerte olor. Los oficiales descubrieron que se trataba de varios pultos que contenían 250 kilos de diferentes productos, entre ellos lácteos como queso y natilla, además derivados de maíz y diversos tipos de condimentos, cuyo valor podría rondar los 5 millones de colones. Además de ingresar de forma de contrabando al país, era transportado de manera insalubre, pues estaba siendo sometido a calor y otras condiciones al margen de la legislación sanitaria del país, por lo que en el caso de los lácteos ya se estaban descomponiendo ante la falta de refrigeración. Dentro de dicho compartimiento también encontraron 1,800 unidades de diversos fármacos, en su gran mayoría antibióticos, además de algunos antigripales y analgésicos, todo que tendría un valor aproximado a un millón y medio de colones. Todos los productos fueron decomisados a fin de que no pusieran en riesgo la vida de eventuales consumidores, luego de lo cual quedaron a la orden de las autoridades competentes, como la Policía de Control Fiscal, Senasa, el Ministerio de Salud, a fin de que sean destruidos. Los productos eran propiedad de un ciudadano nicaragüense, con estatus migratorio legal en el país, quien al parecer transportaba la mercancía con el fin de comercializarla en la frontera sur.